En la sierra mañana jueves será día de cielos nubosos y habrá precipitaciones en forma de lluvia. Las temperaturas máximas serán similares a las de estos días, pero las mínimas serán algo más suaves. En la ribera del Duero también se notará la entrada de un frente con lluvias. La probabilidad de lluvia también es del 100%. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 9 o 10 grados en toda la zona, las mínimas en torno a los 2 grados positivos. La situación será idéntica en el oeste de la provincia. Cielos nubosos con lluvia, máximas algo superiores con hasta 11 grados en Sassamón, Castrojeriz o Villadiego. En Burgos Capital, lluvia y termómetros entre 1 y 11 grados. En el norte, temperaturas suaves y cielos cubiertos. Mínimas algo más suaves que en el resto de la provincia. 4 grados en Treviño, 6 en Miranda. También 6 en Briviesca, 5 en Poza y 3 en Paderne. Las máximas serán de unos 12 grados en todas las localidades de la comarca. Los cielos seguirán cubiertos el resto de la semana, acompañados de precipitaciones por toda la provincia. El viernes bajarán algo las temperaturas, aunque se recuperarán de cara al fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!